Música De volcanes activos hay al menos unos 35 volcanes activos en Colombia Música Está uno en el Futumayo, en el Alto Futumayo Tenemos en la frontera entre Colombia y Ecuador Y hacia el norte llegamos a Galera, en esa cadena volcánica Música Se estima que un volcán es activo si ha hecho al menos un evento eructivo en los últimos 10.000 años Música Música Y lo que hacemos nosotros es colocar entonces instrumentos sobre la piel, digamos, sobre la superficie del volcán De esta manera que tratamos de inferir a través de esos instrumentos que son para detectar los sismos Si el volcán se deforma o no, los gases que emiten, las temperaturas, cambios en las propiedades de las rocas Con el fin de pronosticar en lo posible las erupciones explosivas que va a presentar el volcán Música En Colombia las autoridades emitieron alerta naranja ante la posible erupción del volcán Galeras Música Y todos los volcanes de los Andes producen un fenómeno muy peligroso ¿Por qué? Porque es como un río, muy rápido y muy caliente Que genera el primer impacto y luego que se punta y quema todo lo que toca Música Música En general los volcanes no cambian su comportamiento, digamos el que tienen El que es bravo es bravo, el que es no tan bravo sigue ese comportamiento Música Ya las condiciones son cuando nosotros, los seres humanos, vamos a ocupar terrenos Que pertenecían, digamos, al volcán y que ahora están poblados Música Música Para la gente el volcán se ve como un amigo, ¿cierto? Y por ejemplo las comunidades indígenas lo ven como el caita, como el papá ¿Cierto? Entonces uno, un amigo normalmente pues lo ve, no le hace daño O el caita no le hace daño, ¿cierto? Y el volcán el día que haga una erupción pues no genera estos desastres formalos, ¿cierto? O sea, es porque es un volcán, ese es su rol en la tierra Música Música Ya el contexto es, por ejemplo, en el caso de Valera Es que tenemos muchas poblaciones, hay siete municipios en su zona de influencia Viviendo hoy en día donde no lo hacían hace 50 años, 40 años Entonces con eso la gente lo que ha hecho es acercarse al volcán Y con eso se rompe un principio básico de la gestión de riesgo Que es la vulnerabilidad en términos de la exposición Entre más cerca este hijo del fenómeno amenazarse Pues mi riesgo es mi vulnerabilidad mayor y por lo tanto el mayor Música Música Música